¡Garby! 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 ¡Ve para arriba, ve para arriba! ¡Aguanta! Lo que va a hacer es el tipo de arriba. No, no, no. ¡Mierda huevos! Estamos hablando de una altura de unos 40 metros, más o menos. Esto es Ritz Café en Jamaica. The Grill. Ahora se va a lanzar Nastase ¡Ey, ahí va la tú, ¿eh? ¿Está vivo? Sí, está vivo, Nastase Responde ¡Ey, ahí va! ¡Ey, ahí va!